Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy este contenido va a estar un poco diferente. Así que no te vayas, quédate aquí conmigo que vamos a estar conversando un poquito de mí mientras te enseño algunas cositas. Así que comencemos de una. Ya de vuelta y les voy a comentar algo. El domingo yo tenía que subirles un video de unboxing y tengo varias cositas que mostrarles pero he estado súper, súper complicada con la cena de Thanksgiving, de quitar decoración, poner Christmas si les gustaría ver cosas así, va a ir a TikTok. Ahí tengo mucho contenido. He estado trabajando, que es del tema que les quiero hablar, pero vamos a ir abriendo esto porque como les debo unboxing de domingo, dije, bueno, vamos a hablar y vamos a ir mostrando. Esto ya lo abrí porque se lo estaba mostrando a Nancy el día que me visitó. Entonces por eso el nacito está un poco raro. Les cuento que yo recientemente, hace 15 minutos si acaso, llegué de mi trabajo. ¿Cómo escuchan? Estoy grabando hoy día martes para que ustedes lo vean mañana. La razón por la que no me dio tiempo, aparte de todo lo que les estuve comentando, de subirle video el domingo, perdónenme, es esa. Yo trabajo, trabajo mucho, les voy a hablar un poquito acerca de mi trabajo para que me vayan conociendo si eres nuevo por acá. Miren qué cosita tan hermosa. Esto lo estuve comprando para mi cartera Kelly porque yo la verdad no tenía ninguno y yo soy un amante de Hermes. Si es la primera vez que me ves por acá. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a comprarle un accesorio para que se vea mucho, mucho más hermosa. Yo tengo unas sandalias de este mismo color, tengo ropas de este color y mi cartera es exactamente esta de acá. Ya me lo habrán puesto. Bueno, contándoles. Entonces, mi trabajo es que yo soy estilista. Por acá tengo un tatuaje que me lo hice hace varios años. Estaríamos hablando hace como 8 o 9 años. Ahí les voy a contar. Yo empecé a estudiar a los 20 años en una escuela de cosmostología. Les voy a contar un poco de mi vida. Por eso les dije que iba a estar un poco diferente en lo que les voy mostrando. Estas hermosas sandalias. Yo a los 20 años empecé a estudiar competología. Recuerdo que una vez que entré a la escuela, el primer día me pusieron a hacer rolos, literal. Y yo amé. Me apasioné. Me encantó. Dije, toda la vida me voy a dedicar a esto. Voy a tener mi salón. Desde el primer día en la escuela. Tanto fue así. El amor que le cogí. La pasión. Me hice este tatuaje. Fue mi primer tatuaje que yo tuve. Que tiene que ver. No sé si está enfocando bien ahí la cámara. Entonces, luego. Ya estudiando. Yo empecé a trabajar en un salón. Todavía sin obviamente haber sacado mi licencia. Estaba en la escuela. Y trabajé muchísimo, muchísimo. Quienes me conocen desde ese entonces. Sabrán que yo trabajaba los siete días. Literales. De lunes a domingo. Hasta las horas que fueran. Y he empezado muy temprano. Porque quería una meta. Que esa era tener mi negocio. Yo tengo mi salón ya hace seis años aproximadamente va a ser. El cual amo. Mantengo. Acabo de llegar de ahí. Este fue mi outfit de hoy. Si no han visto en mi TikTok. Ahí les hice un video. Porque este vestido me lo estuvo mandando una. El cual está demasiado hermoso. Y todo el mundo me lo ha piropiado. Y ahí les dejé toda la información. Entonces, siguiendo el descuento. ¿Dónde me quedé? Ok. Trabajé muchísimo por dos años consecutivos en ese salón. Mucho, mucho esfuerzo. Y logré tener mi salón. Larga historia. En algún momento les seguiré contando. Si les interesa saber más de lo que es mi vida. Y a lo que me dedico. Ya como les digo. Soy estilista. Hago cabello. Voy y trabajo de martes a sábado. Los lunes grabo videos para TikTok. Diferentes redes sociales. Compañías con las que trabajo. Y ahora también. Hoy día martes. Dije no tengo video para YouTube. Por eso les quería comentar. Y llegué corriendo. Son las 7 de la noche. No he comido. Así que dale like. Suscríbete. Compártelo. Porque este esfuerzo lo hago con mucho amor. Para mostrarte estas cositas. Miren. Estas sandalias. Son unas sandalias de Hermes. Son las Santorines. Yo colecciono sandalias de Hermes. Pero casi todas las que tengo son las Orana. Las cuales me encantan. En algún momento se las voy a mostrar todas. Quiero hacerles un episodio de eso. Y también les pido que me digan. De que contenido les gustaría que yo les haga. Miren. Estas las tengo en negra. Las cuales me parecen demasiado hermosas. Miren que sandalias tan lindas. Son demasiado espectacular. Como les digo. Yo también las tengo en negra. Son muy cómodas. Y si tú me dices a mí. Si tú vas a tener tus primeras sandalias. De Hermes. ¿Cuál te compraría? Yo te recomiendo las Oran. Porque son las clásicas. Las que todo el mundo lleva. Yo las primeras mías fueron blancas. Pero si tú las vas a comprarlas. Te las recomiendo de este color. Que es el color gold. ¿Por qué? Porque duran más. Las blancas se dañan muy rápido. Y se ponen feitas. Pero si ya tú tienes una Oran. Yo te recomiendo que vayas. Corras. Y compres estas. Porque para mí. De todas las que tengo. Estas son las más cómodas. Son las más elegantes. Se ve tan delicado el pie. Tan hermoso. En fin. Yo estoy enamorada. Yo le dije a la persona. Que quiero mucho. Que siempre me atienden en Hermes. Que cada vez que haya un color nuevo de estas. Por favor me avise. Y me las mande. Porque de verdad. Son un encanto. Así que. Las estoy amando. Estas fueron las dos cosas. No. Yo estuve comprando estas dos cosas. Y dos pinturas de uñas. Que ya no las tengo acá. Porque la verdad. Las tengo en mi bolsita. Que en algún momento les voy a comentar. Aunque ahora no las tengo hechas. Las tengo. Las saqué. Y las puse. Y bueno. Ya no les hice el contenido. Pero. Están muy lindas. Están demasiado hermosas. Me quedé ahí. Están demasiado hermosas. También estuve comprando un par de sandalias. Pero esas fueron. No para mí. Sino para un regalo. Que hice. Y pues bueno. Eso fue lo que estuve comprando en el mes. Ese día. No fui literal a la tienda. Lo mandé a pedir. Y me lo mandaron a las platas. Porque como les digo. Volviendo al tema del trabajo. Trabajo demasiado. Y en ocasiones no me queda mucho tiempo. Para compartirme entre tantas cosas. Pero bueno. Les quería contar ese poquito de mí. Les quería contar en qué trabajo. En mi trabajo que amo mucho. Aparte de eso. Hago otras cosas. Que en algún momento. Les contaré. Si les interesa más. De lo que es mi vida. Pues bueno. Esto fue todo por hoy. Volviendo a lo que más me gusta decir aquí. Es que. Comparte este video. Dale like. Suscríbete. Dale a esa campanita. Para que cada miércoles. Te avise de que yo estoy poniendo el video. Y que yo dije. Bueno. El domingo dejé de poner el video. Pero yo el miércoles no puedo hacer eso. Entonces. Aquí estoy. Hoy miércoles. A las 8 de la noche. Te tuvo que haber llegado. Esa notificación. Si ya tienes esa campanita actualizada. De que. Yo estoy subiendo otro video. Les cuento. Déjenme ir. Y doy esta noticia por aquí. Aunque mañana la estaré dando. Mañana miércoles en la mañana. Porque hoy es martes. La estaré dando en TikTok. Voy a tener una serie. De la cual ya les he hablé. De que voy a estar abriendo. A partir del día primero. De diciembre. Un. Los calendarios. Tengo uno de Christian Louboutin. Tengo el de Dior. Que es súper grande. Tengo uno de Saks Fifth Avenue. Y tengo otro. De Charlotte Turing. Todo es de make up. Si te encanta el maquillaje. Tanto como a mí. Pues está tan tanto. Porque cada día. Vamos a estar abriendo. Uno de esos paquetitos. Y les voy a dejar el link directo. Para que puedan ir. Y comprar esos productos. Los cuales están súper bellos. Y espectaculares. Lo voy a hacer frente a mi árbol de navidad. El cual decoré. En un día entero. Me pasé. En esa decoración. Quedó demasiado hermoso. Lo quiero compartir con ustedes. Y quiero que vivamos este mes. Viéndonos día a día. Conociéndonos. Y disfrutando. De este contenido. Que nos gusta tanto. Tanto. A nosotras. Las mujeres. Ahora sin más. Si ya me voy a despedir. Les mando un beso enorme. Así de grande. Les mando muchísimo amor. Muchísimas bendiciones. Y que Diosito esté con todos nosotros. Y tengamos muchísima salud. Y abundancia. Para comprarnos todas estas cositas. Que nos gustan en este mes. Les mando un beso. 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 Les mando un beso.